Desde la casa de Toyota Delta Comercial, damos inicio al Proyecto Fines. Hola, mi nombre es Jonathan Castro, soy piloto oficial de Toyota Racing y seré su copiloto en los próximos capítulos. ¿Pero qué es el Proyecto Fines? Es una serie de reconstrucción de autos, que en este caso vamos a estar reconstruyendo un Toyota E86, famosamente conocido como el Trueno. A este vehículo le vamos a estar haciendo una reconstrucción de motor, suspensiones, pintura, en fin, todo lo que pueda ser modificado se va a modificar. Algo bastante interesante, ustedes van a poder participar en decisiones tales como el color del carro, el guía, butaca, un sinnúmero de cosas que vamos a estar trabajando con ustedes y ustedes nos van a apoyar con estas decisiones. Hablando un poco entonces del vehículo, el Toyota E86 o el Trueno tiene varias historias. Por ejemplo, Keishi Tushiya, famoso piloto japonés, se destacó porque utilizaba el vehículo con muy pocas modificaciones y siempre quedaba en los primeros lugares. Otro ejemplo, Keishi Aldi, estos ánimes de un muñequito hicieron muy, muy, muy famoso este vehículo. Yo personalmente lo veía bastante. También, actualmente, aquí estoy utilizando el nuevo versión que es el GT86, vehículo que utilizo en Formula Drift. Vehículo, perdón. El señor está en vivo, bueno, casi en vivo, pero... ¿Aló? ¿Sí? ¿En esto? Ajá. ¿Sí? ¿Llegó? Ok. Voy para allá. Nada, señores. Llegó el carro a donde Ernesto Vera. Vamos a trabajar ahora con algo muy crucial. Así que, estén pendientes. Ok, señores. Estamos en el taller de Ernesto Vera, que estará trabajando con el corazón del trueno. Eh, Ernesto, ¿qué es lo que es? Sí, hermano, ¿todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada. Vamos a darle cariño a esta planta motriz. Oléase corazón de este hermoso vehículo. Vamos a ponerlo cero ahora. Refrescarlo, lavarlo, limpiarlo, ponerlo como si hubiese salido de la forma. Definitivamente es algo que todo auto o proyecto necesita, pero me gustaría ver, por ejemplo, yo sé que tú vas a refrescarlo. Asumo que junta de culata nueva. Dime tú, que eres el experto. Pero, vamos a poner anillas, vamos a medir los cilindros, a ver si no hay deformación. En caso de que haya deformación, lo ponemos nuevo, los cilindros. Eh, los babis, los cojinetes de apoyo. También los vamos a cambiar, independientemente de que estén buenos o no. Eso se pone, porque para poner un vehículo cero horas, hay que cambiarle todo. Lo que es su juego de junta, lo que son las retenedoras, sellos de válvula, todo. El motor tiene que ir sellado totalmente y listo para salir a la calle, sin dar problema. Ernesto, ¿es verdad que dicen que cuando tú estás usando el burro es el día o más triste o más feliz de tu vida? Ya lo sabes. ¿Por qué eso? Es un mito de mecánico, eso es... Porque pueden pasar demasiadas cosas, pero regularmente todas son buenas. Para el que le gusta lo que estamos haciendo. ¿Alguna anécdota que tú quieras decir? Bueno, sí, una vez. Una vez sacando un motor, después carro con motor y mecánico para el suelo. Ese es el día más triste. ¿Y el más contento? Cuando tú usas otra vez el burro para entrar el vehículo y que no tenga ningún problema el motor. O sea, lo que esperamos con este carro es, tú lo vas a refrescar, vamos a poner cero kilómetros. Y tú le das el botoncito, nuevamente, aceite, filtro, combustible, chuchufum. Lo mejor de todo, que va a ser turbo. Va a ser un carro divertido para la calle. También va a ser divertido para que el dueño lo disfrute en el autódromo. Y sobre todo, bueno. Entonces, Ernesto, ¿qué sigue ahora? ¿Qué es lo siguiente? Nada. Para el burro, para desarmar. Sacar también los radiadores, limpiar todo. Y ponerlo como en una mesa, así desarmadito. Medir todo y comenzar a refrescarlo. ¿Y me avisa entonces? Claro que te voy a avisar. No te puedes perder. Está bien, dale. Bien, hermano. Bien. Pero nada, señores, estén pendientes en las redes sociales porque estaremos subiendo más detalles de nuestro proyecto Trueno. Tendremos encuestas y preguntas. Así que nada, pendientes. ¡Suscríbete al canal!